No queremos que nos pase lo que le pasó al sindicato de maestros con una reforma educativa que más bien es laboral. Estamos aquí de nuevo diciéndole a este gobierno corrupto que no nos va a desmentir, que no nos va a transformar nuestra lucha en los revoltosos de teléfonos de ley. Estamos aquí para dignificar la clase obrera. Ánimo, compañeros. Gracias. Gracias.